Primero, ¿cómo me veis? Porque es que... Vamos a ver, la verdad es que esta es la primera consulta posoperatoria que te hacemos. Claro, por eso, es que no nos hemos visto después. Realmente, la forma de confirmar si está todo bien, si ha ido todavía una operación, sería darte la mano. Para que estamos en estos tiempos que no se puede. A ver, pero si nos la damos y justo después nos desinfectamos, sí, para que se estáislo... Es que para hacer la consulta, creo que deberíamos... Yo creo que sí, habría que hacer la consulta, ¿no? A ver. No tiene valor. Estoy nervioso porque esto creo que es la primera vez que le doy la mano a alguien desde febrero. Es que antes o después... Es verdad, ¿un poco de distancia? Sí, sí, distancia, distancia. Pero espera que coja... Claro, es que estoy nerviosísimo. Claro, es que literalmente no le he dado la mano a nadie en este tiempo. Y nunca he dado la mano seca. Normalmente he estado acostumbrado como que le das a alguien una arruina. Algo habrás hecho en este tiempo con la mano seca, digo yo. ¿No? Sí, pero no saludar. Ah, bueno, bueno. A ver, espera, espera. Bueno, igual os ponemos un poquito de gel primero y luego no. No, después, después, ¿no? Después, después. Es que no sabe, Javi, lo que es esto para mí después de tanto tiempo. Es para saber cómo la tiene seca. No va a ser que ahora detectemos que le suda otra vez. Claro. Y haya que volver a operar. Yo estoy acostumbrado a que yo me veía a mí mismo como una lonja. Yo venía a la gente y yo le daba como si le das una alubina. ¿Vale? Bueno, pues... Está seca. A ver. Está oscura. A ver, no, la otra. Espera. La otra. La otra, ¿no? A ver. La derecha. En ciencia hay que hacer doble... Doble confirmación, ¿no? Doble test. O sea, lo importante es este. Ahora de izquierda. Tienes que pensar en el estrés de que te consultas con el cirujano. Eso es. Y si no estuvieras operado, te sudaría muchísimo. Ahora mismo estaría de verdad como las cataratas del Niágara. Exacto. Uf. O sea... Hostia, están de puta madre. ¡Vamos! ¡Vamos! Están muy bien. Sentados, sentados. Es que ahora me pasa y ahora el Gelsi. Ya que lo hemos dicho. Es que ahora me pasa que pienso que tengo poder en las manos. Ahora en casa me veo que están secas y intento mover cosas. Claro, es que la sensación... ¿Sabes que te estaban grabando mientras te operabas? Sí, sí. ¿De la operación mía? Sí, sí. ¿Aprovechasteis que me habéis dejado tonto con la anestesia para grabarme? Claro. Oye, ¿pero te dieron la anestesia esa de...? Mucho no, porque... No, me operaron. Me dieron un beso en la frente y me tiraron con el cirujano. Y necesitan drogao ya. ¿No? Hombre, a ver, la anestesia no es una droga, ¿no? O bueno. Hombre, es una... Hostia de puta. Pero antes de la anestesia le metéis un poquillo la movida esa, ¿no? ¿Qué haces? Un poquito de la felicidad. Que te pones contento. Cuidado, que se empieza por ahí. Ya no es virgen. Tú empezaste así, ¿eh? Hombre, ya te digo. Tú estabas a agua y a running hasta que un día te pusieron anestesia para la apendicitis y a partir de ahí... Y traes para acá la bombona esa. Bueno, ¿pero es un vídeo de qué? Es un vídeo que... Es un vídeo técnico, supongo, médico, ¿no? Ponerlo, ponerlo. Bueno, hay un vídeo de todo. Si ven imágenes, igual las podéis comentar. Pero ponedlo, ponedlo que se vea a la vez. Con una incisión de 5 milímetros, aquí, sin dormirte. Quiero más gordo. Sin dormirte. Bueno, te haremos dos. Hazme uno, hazme más gordo. Sin dormirte, sin dormirte, sin dormirte. Te operamos por la mañana, te vas para casa por la tarde y sales de quirófana con las manos secas. Hazmelo ahora. Subidlo, subidlo ahí. ¡Ah! ¿Eso soy yo? Eres tú, eres tú, eres tú. ¿Qué dices, hombre? Eres tú, eres tú. Pero si es como ver un paquete de chopper. ¿Eso soy yo por dentro? Eres tú por dentro. ¿Qué dices? ¿Pero qué es eso, hombre? Eres tú, eres tú. ¿Pero por qué me grabáis por dentro? Bueno, un poco para ver. Y le habéis puesto música épica, como si fuese todo Gladiator, ¿eh? ¡Vaya dos, macho! ¿Eso es mi cuerpo? ¿Mi propio cuerpo? ¿Eso me metiste ahí por dentro? Sí, sí, ahí está. Solo un poquito, solo un poquito. Creo que... Ahí, en esos momentos, estabas... Perdón, es que yo lo he visto así. Esto que me acabáis de enseñar, yo lo estaba viendo como... Bueno... ¿Tú piensa que en esos momentos estabas... Estabas totalmente a nuestra disposición? Claro, claro, estaba totalmente en otro rollo. Podríamos haber hecho lo que quisiéramos. Pero es que la sensación de verte a ti mismo, claro, es que no la había visto. La sensación de verte a ti mismo desde fuera como eso, como si fuese un trozo de mortadela, se impresiona muchísimo, ¿eh? Bueno. No te enteraste de nada, ¿no? No me enteré de nada. Lo bueno. A nivel de operaciones que habéis hecho, a nivel de pacientes, ¿qué a vosotros cuánta gente operáis en un día normal? Muchos, la verdad. ¿Qué? Bueno... Este fin de semana... Este fin de semana, ¿cuántos? 26. Todo de esto. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid estamos operando ahora, sí. De sudor. Sí. Sí. Y de... En cuanto a paciente, o sea, en cuanto a cuerpo, en cuanto a que tú digas qué bien está hecho por dentro. O sea, qué bien le encuentro el nervio, qué buen pulmón... Ah, tú tenías una buena anatomía, ¿eh? Es que eso sí... Es que por dentro estabas muy bien. Eso me ha parecido siempre a mí, que estoy bien rematado. Mejor que por fuera, sí, sí. Tenías el nervio bien puesto... Mejor que por fuera no digas, Diego, no me vengas a parar ahora. Oye, 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 joder, yo hablo de imperfección casi por dentro. O sea, vosotros podéis juzgar por dentro, decir, joder, qué buen rodapié, qué bien... No, claro, nosotros vemos el pulmón, conseguimos ver si es un paciente fumador, si tiene alteraciones del pulmón o no. ¿Cómo visteis mi pulmón? Perfecto. Da gusto, ¿eh? Muy bonito. Da gusto. Lo puedes chupar, ¿eh? Rosita, preciosa. Muy bonita. ¿Cómo bombea eso aire, eh? Yo a veces pienso en mí mismo y digo, estoy bombeando aire como un compresor de Mercamadrid. Bueno, pero eres deportista también, ¿no? Sí. Igual. ¿Lo apreciasteis eso? Sí. Fuma de pulmón, el niño. Hombre un pulmón sano de una persona que no fuma y que es rosita. Ah, perfecto. Muy bonita. Está bien. En Cero, de Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal!